Las olas al puerto yo voy, cuando duerme aún la floreza, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo al sol tu arís tu voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y Jesús yo dice seré, y el canto que hallo él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y Jesús yo dice seré, y el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Me encantan solas estar, con mi Cristo allá en el huerto, más me manda ir, para compartir, las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, y Jesús yo dice seré, y el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Y el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. El canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Señor, Jesús yo dice seré, y Jesús yo dice seré, y Jesús yo dice seré, y Jesús yo dice seré, Gracias.